Ministerio de Agricultura controla el ganado en la vía Santo Domingo-Quinindé, con el fin de constatar que los ganaderos movilicen de manera correcta el ganado. Técnicos del MAGAF realizan controles permanentes en las vías de mayor producción bovina. Según Manuel Menéndez, no se han encontrado novedades mayores, ya que con la colocación de los aretes se ha podido controlar el traslado de las reces. Además, en estos operativos se revisa si el vehículo cuenta con la guía respectiva y el destino. Bueno, yo creo que inconvenientes hemos tenido muy pocos. La mayoría de los productores que van movilizando a sus animales van con sus respectivas guías, con ciertas excepciones. Entonces, los inconvenientes definitivamente no son mayores. Bueno, normalmente nosotros aquí hacemos el control de movilización de los animales y todo animal que se está movilizando debe portar su respectiva guía. Y si no tiene esta guía, normalmente tiene que acudir a un punto de control donde pueda obtenerla. Bueno, el productor debe tener conocimiento que para movilizar a un animal debe portar su respectiva guía. Si es bovino, equino, porcino. Entonces, esto debe obtenerla con anterioridad para no tener inconvenientes. Con los ganaderos que llevan su respectiva guía, nosotros procedemos a inspeccionar los animales y a hacer una revisión de la guía y con ello damos paso hacia su destino.